Voy a hacer este video que quería hacer hace rato, pero bueno, vieron que estuvo todo el tema de la política, conflictos con artistas que suelo cubrir acá, y bueno, no podía hacer más de un video por semana, y lo fui dejando pasar, pero acá está. Hoy vamos a hablar de Chaos, el grupo de K-pop argentino. Y ustedes se preguntarán, ¿se puede hacer K-pop fuera de Corea? ¿No contradice la parte coreana de la palabra K-pop? Todas sus dudas van a ser respondidas en este video. Primero voy a hacer un repaso histórico por la historia del K-pop argentino, después voy a contarles qué vendría a ser el K-pop más o menos, y para finalizar voy a hablar de la canción como tal. Para empezar, este no sería el primer grupo de K-pop argentino, porque en un momento estuvo un grupo llamado Grupo de K-pop del hijo de Popaleo. Popaleo es una actriz argentina. Les voy a poner un clip para que vean. O sea, ven que ellos trataban, venían encaminados, pero había unas cosas que pulir, como por ejemplo el muchacho ahí del medio que no pegaba a una. Pero bueno, él le puso onda. A todo esto, no sé cómo se llama el grupo, la única presentación que existe es esa, y dice el grupo de K-pop del hijo de Popaleo. No sé si siguen haciendo música, creo que no, aunque uno de ellos sí, estoy casi seguro que es solista. No sé si hace K-pop, o creo que hacía algo similar K-pop, no sé. Si alguien tiene información, me gustaría leerla. Pero bueno, la pregunta que surge, y que he visto que mucha gente se hace a lo largo de internet, es si se puede hacer K-pop fuera de Corea. Y medio que no, y pasaré a explicar por qué. El K-pop hace referencia tanto a un circuito de distribución como a un género musical. Como género musical no está muy definido que digamos, básicamente es una mezcla de electro-pop con hip-hop, R&B y música tradicional coreana. La parte tradicional coreana hoy está medio ausente, y hay que entrar en cuestiones técnicas que la verdad se me escapan un poco. Pero bueno, en esencia tiene mucho de lo que fue la balada coreana, o un estilo de música popular coreano que se llama trot, que también tiene cierta similitud con otra música de sudeste de Asia, como puede ser la música tradicional china o japonesa. Esa zona tiene mucho en común, aunque no parezca. Culturalmente hay muchas cosas que salieron de los mismos lugares y fueron mutando, pero es un tema que me excede y daría para videos enteros sobre eso. Hice en un momento con mi novia Opi Kawai, que la pueden encontrar en YouTube, hicimos una serie de videos sobre el K-pop. Pueden verla si les interesa porque ahí están los inicios del género, y bueno, va a estar esto mejor explicado. Pero eso sería el K-pop como género musical. Pero bueno, K-pop también hace referencia a un circuito de distribución. Es un circuito que está orientado a la televisión coreana básicamente. Ellos hacen la música con un fuerte componente visual porque la intención siempre fue distribuirlo por la televisión coreana. De ahí las coreografías y toda la cuestión que ustedes ven. Lo cual no quiere decir que desatiendan las cuestiones musicales. Hay grupos que han hecho cosas muy interesantes y siguen existiendo. BTS es un ejemplo, Red Velvet. Y bueno, hoy en día New Jeans está haciendo cosas bastante vanguardistas. Es más, yo creo que si no tuviesen la etiqueta K-pop les prestarían mayor atención. Pero bueno, así es el mundo. Pero bueno, técnicamente K-pop fuera de Corea no podría existir porque para que algo sea estrictamente K-pop tendría que estar dentro del circuito de distribución coreano. Y acá las chicas de K-os no están en el circuito de distribución coreano. Lo cual podría iniciar un conflicto internacional porque esto ya pasó. En un momento hubo un grupo que se llamaba Kachi, que eran unas chicas inglesas creo, sí. Y bueno, empezaron a hacer K-pop y promocionaron todo como K-pop y se enojaron los coreanos y se comieron un bullying que no tiene precedentes. Yo aclaro que si esto se termina transformando en un conflicto internacional yo salto por K-os, no me importa. Me sale el argentino hincha de boca de adentro y se acaba el pensamiento racional. Así que yo aviso, si esto se transforma en una cuestión de eh, miren los argentinos, nos están robando el K-pop, listo. Yo salto para Argentina, no me importa nada muchachos. Rompo relaciones con Eugene, Red Velvet y Banco acá las K-os. Bueno, pero bueno, esperemos que no pase y que puedan seguir haciendo música. Ahora, en lo que respecta a la canción que hicieron en sí, yo creo que tiene cosas bien hechas. Para empezar suena llamativamente bien. Estoy mirando que la luz parpadea de manera extraña de ratos. Qué miedo. Me sorprende cómo suenan porque en teoría son un grupo bastante independiente y creo que está autogestionado. Digo aparentemente porque no va a ser la primera vez que un grupo se vende como autogestionado y no está haciendo autogestionado. Pero bueno, si nadie nos mintió, este es un proyecto independiente y para ser un proyecto independiente suena bastante bien. De hecho, creo que el productor es relativamente conocido. Es Lucas Murúa. Estuve viendo ahí su porfolio y ha trabajado con artistas conocidos. Entonces se nota que hay esfuerzo detrás de esto. Incluso hay un video que acompaña la canción que está bastante bien hecho. O sea, pocas veces vi videos tan bien filmados. Y todo de nuevo de artistas independientes que me parece que eso le suma muchísimo. O sea, se nota que se lo tomaron en serio. Hay una admiración por el K-pop y se nota y no es que están tratando de lucrar con algo para que la gente reaccione. Porque bien podrían haber hecho eso. Vender un grupo de K-pop argentino y no sé, que después reaccione Bofe y ganar visualizaciones con eso, que Bofe se beneficie y todos ganaban. Pero no, o sea, está bien hecho. Incluso están haciendo vlogs como introduciendo el grupo como si fuesen efectivamente un grupo de Corea. Así que en ese sentido está bastante bien y me gusta que se lo tomen tan en serio. Pero después musicalmente hay cosas que no me cierran. Más allá de que la producción musical está buena, la letra no encaja muy bien en el instrumental. Y eso tiene que ver porque para hacer K-pop en español hay que adaptarlo. Más allá de que las letras hayan sido escritas en español y tenga sus versos en inglés, como pasa con el K-pop, hay un problema. O sea, no se puede trasladar así nomás el K-pop al español. Porque el coreano en sí genera determinados patrones rítmicos que en el español son difíciles de hacer. Entonces yo siento que falta esa adaptación, como que falta apropiarse el género. Y ahí hay un problema porque si uno empieza a modificar el K-pop para que se pueda cantar en español, básicamente termina teniendo canciones de Emilia Mernes. Por eso el tema del grupo argentino de K-pop es medio simbólico. O sea, yo creo que es un grupo inspirado en Blackpink más que en el K-pop como tal. Que de nuevo, si se ponen a adaptar el género al español, yo no sé cuál es la diferencia entre esto y una canción de Emilia. De hecho, esto es algo que siempre dice mi novia y gente que mira sus streams, que Emilia es la ídola argentina. Y acá se entiende porque, pues si uno más o menos pasa el K-pop español, no tiene algo muy distinto al pop occidental. Que eso es algo que jamás entendí. Desde que vengo haciendo videos en el canal principal, y bueno, en este, siempre está la crítica. ¿Cómo puede ser que escuches K-pop? Ah, no entiendo el K-pop y qué sé yo. Y si uno se pone a escuchar, no es muy distinto a lo que hacía Britney, o a lo que hace Emilia, o a lo que hizo Selena Gomez en su momento. Lo que hicieron los coreanos fue adaptarlo al coreano, y bueno, ponerle técnicas de producción musical mucho más sofisticadas, en algunos casos, en otros no. Pero el K-pop popular, el más conocido, tiene un cuidado que acá en Occidente no se suele ver. Pero bueno, en lo que respecta a nuestro K-grupo K-os, yo creo que está encaminado. No diría que esta canción me gustó y me la pondré a escuchar. De hecho, la escuché dos o tres veces para hacer este video, y no es que digo, ah, qué ganas de escuchar K-os. Pero como primer intento, yo creo que está bien. Habría que ver para qué lado van, si siguen haciendo esta música, qué tan en serio se lo toman, si no fue toda una campaña de marketing. Hay un montón de cuestiones que solo se sabrán con el paso del tiempo. Por ahora, me dan ganas de saber qué están haciendo. Me dan ganas de ir y escuchar si sacan otra canción, si hacen un EP o lo que sea. Porque creo que está bastante encaminado. Por lo menos para mí. O sea, no es que yo sea el faro del buen gusto o cuestiones así. Pero como persona que ha escuchado bastante K-pop, puedo decir que están encaminadas. Lo que sí, como ya les dije, si empiezan a adaptarlo a Argentina y empiezan a salir algo mucho más profesional, y la parte K-pop para mí inevitablemente va a terminar desapareciendo, a menos que se pongan a cantar en coreano. Porque hay diferencias estructurales debido a la barrera del idioma. Esa es mi opinión. No tengo mucho más para decir. Esto fue K-os y nada. Ojalá sigan sacando música y ojalá vuelva el grupo de K-pop del hijo de Popaleo, porque yo la verdad los extraño.